Aquí aprenderás cómo mostrar videos e imágenes en reuniones híbridas en Zoom. Primero vamos a cambiar algunas configuraciones en tu computadora. Después de conectar tu computadora al televisor del salón de clases, haz clic derecho en la barra de tareas, haz clic en Configuración de barra de tareas y desactiva la opción Mostrar la barra de tareas en todas las pantallas. Otra configuración recomendada es cambiar el fondo de escritorio a negro y el color de tus ventanas a gris oscuro. Para esto, haz clic derecho en cualquier parte vacía de tu escritorio y elige la opción Personalize. En Background, elige Solid Color y elige el color negro. Ahora, haz clic a la izquierda donde dice Colors y luego donde dice Windows Colors, elige Custom Color. Baja toda la saturación y baja el brillo a un valor de 25, que es el valor mínimo permitido por Windows. Lo ideal es que tanto la pantalla de tu computadora como la del televisor del salón de clases estén configuradas exactamente a la misma resolución, en proporción 16-9. Por ejemplo, 1920x1080. Así será más fácil compartir videos en reuniones híbridas. Para esto, haz clic derecho en cualquier parte vacía de tu escritorio y elige la opción Display Settings. Aquí podrás seleccionar las dos pantallas y hacer ajustes en la resolución. Incluso si en el salón de clases tienes un proyector en proporción 4-3, puedes enviarle una señal 16-9 y después usar el control remoto del proyector para ir a los ajustes y cambiar la proporción de la imagen proyectada, para que no se vea distorsionada. Ahora vamos a hacer unos ajustes dentro de Zoom. En la sección General, asegúrate de que la opción Utilizar dos monitores esté desactivada, pues esta opción crea conflictos al momento de compartir pantalla. Más tarde aprenderás cómo mostrar a un estudiante que está en Zoom en los monitores de tu salón de clases sin necesidad de usar esta opción. Segundo, en la sección de Atajos de teclado, asegúrate de que Alt-S esté activado como Atajo de teclado global. ¿Cómo mostrar videos en reuniones híbridas presencial Zoom? Para esto no vamos a usar ningún programa externo, sino que vamos a usar la función nativa de Zoom de compartir video, pues así tendremos la máxima calidad tanto en Zoom como en el salón de clases. Para mostrar el video, presiona Alt-S, haz clic en Avanzado y luego doble clic en Video. Dale doble clic al video que quieres mostrar. Ahora que el video se ha abierto, inmediatamente presiona Shift-Tab para seleccionar el botón de pantalla completa del video y de inmediato presiona Enter para activar este botón y poner el video a pantalla completa. Ahora presiona Windows-Shift-Flecha derecha para enviar este video al segundo monitor e inmediatamente después presiona la barra espaciadora para empezar a reproducir el video. Si no has tocado nada más en la computadora, puedes usar la barra espaciadora de nuevo para pausar el video cuando lo necesites. Si tienes que hacer otras cosas en tu computadora mientras el video se reproduce y después quieres pausarlo, para volver a tener el control de la ventana de video, primero tienes que presionar Alt-Tab y seleccionarla. Ahora sí, puedes usar la barra espaciadora para pausar el video o para quitar la pausa. Mientras tienes el control de la ventana de video, también puedes usar las flechas izquierda y derecha para retroceder o adelantar 10 segundos. Puedes hacer esto incluso mientras el video está pausado. Cuando ya no quieras mostrar el video, solo tienes que presionar Alt-S de nuevo. De inmediato el video dejará de mostrarse tanto en el monitor del salón como en Zoom. Tip. Es posible que algunos videos se descarguen de internet con la extensión .m4a y que por esto Zoom no pueda abrirlos aunque otros programas sí puedan reproducirlos sin problemas. Si esto pasa, solo tienes que cambiar la extensión a .mp4. ¿Qué hacer si tu computadora y el televisor de tu salón de clases tienen resoluciones diferentes? Si por cualquier razón no has podido configurar la pantalla de tu computadora y la pantalla de tu salón a exactamente la misma resolución, los pasos para compartir video son un poco diferentes. Presiona Alt-S, Avanzado, Video y haz doble clic en el video que quieres. Ahora, primero tenemos que enviar esta ventana al segundo monitor y después poner la pantalla completa. Para enviarla al segundo monitor, presiona Windows Shift flecha derecha al mismo tiempo. Para poner la pantalla completa, presiona Shift Tab y luego presiona Enter. Para empezar a reproducir el video, presiona la barra espaciadora. El resto es igual a lo que hemos visto antes. Tip adicional. Si el monitor de tu computadora y el televisor o proyector externo están configurados a resoluciones diferentes, quizás tengas problemas para pasar el mouse de una pantalla a otra. Haz clic derecho en tu escritorio y anda a Display Settings. Esta área que ves aquí, donde los dos monitores se tocan, es la única zona por donde puedes pasar el mouse de una pantalla a otra. Si mueves la posición de las dos pantallas en esta ventana, estarás cambiando el área por donde el mouse puede teletransportarse. Para evitar confusiones, lo ideal es tener los dos monitores a exactamente la misma resolución, o por lo menos a resoluciones similares. Antes de continuar, por favor suscríbete y recomienda este canal a todos tus amigos que aún no hablan español. A futuro estaré publicando varios videos sobre la fonología y los dialectos de nuestro idioma. También estoy creando un curso de español para principiantes. ¿Cómo mostrar imágenes en reuniones híbridas Zoom Presencial? Para compartir imágenes en reuniones híbridas, usaremos el programa gratuito OBS. Visita www.obsproject y descarga la versión para tu computadora. En OBS, el concepto básico son las escenas. Las escenas son similares a las diapositivas de PowerPoint. En una sola escena o diapositiva, puedes tener varias imágenes. Por ahora, vamos a trabajar con una sola imagen por escena. Cuando abrimos OBS, ya tenemos la primera escena creada. Esta escena está totalmente en negro. No vamos a usarla, sino que la vamos a dejar en negro. Para crear la primera escena que sí vamos a usar, haz clic en el botón Más dentro de la ventana Escenas. Acepta el nombre de escena por defecto, pues eso no es importante. El siguiente concepto básico de OBS son las fuentes o Sources. Las fuentes son todo lo que podemos poner dentro de una escena. Hay muchas opciones, pero por ahora solo nos interesan las imágenes. Haz clic en el botón Más en la ventana Fuentes y elige la opción Imagen. En OBS, cada cosa necesita tener un nombre único, así que OBS nos pregunta qué nombre queremos darle a la imagen. En realidad, el nombre no importa, así que acepta el nombre por defecto y solo haz clic en Aceptar. Ahora, haz clic en Examinar o Browse. Busca la imagen, haz doble clic y luego en Aceptar. Ahora presiona Control-F para ajustar la imagen automáticamente a la pantalla. Ya tenemos lista nuestra primera diapositiva. Para seguir creando diapositivas, vuelve a hacer clic en el botón Más de la ventana Escenas y repite los pasos para agregar una imagen a la siguiente escena. Cuando ya tengas una o dos escenas con imágenes, haz clic en los nombres de las escenas para verificar que cada una tiene la imagen correcta. Para que OBS muestre estas diapositivas en el segundo monitor, haz clic derecho aquí, elige la opción Proyector de pantalla completa y elige tu segundo monitor. El nombre exacto puede variar. Haz clic en los nombres de las escenas para verificar que todo se está mostrando bien en el segundo monitor. Cuando no quieras mostrar ninguna imagen en los monitores, simplemente elige la primera escena que hemos dejado en color negro. Para compartir estas imágenes en Zoom, simplemente presiona Alt-S, elige el segundo monitor y asegúrate de que las casillas de compartir sonido y optimizar para video estén desmarcadas. Ahora puedes hacer clic en las diferentes escenas en OBS y las imágenes se compartirán al mismo tiempo en Zoom y en la pantalla del salón de clases. Para dejar de compartir, solo presiona Alt-S de nuevo. Tip. No uses Chrome para descargar de Internet las imágenes que vas a usar. Usa Firefox. Si usas Chrome, algunas imágenes se descargarán con la extensión .jfif, que OBS no reconoce, y tendrás que cambiar la extensión manualmente a .jpg antes de poder usarlas. Para estar seguro de que el segundo monitor está encendido y de que OBS está funcionando, quizás quieras mostrar permanentemente el logotipo de tu escuela o alguna otra imagen neutra como primera escena de OBS, en vez de simplemente dejarla en color negro. Es posible que tengas más de un programa enviando una señal al segundo monitor al mismo tiempo. Para cambiar cuál es el programa que está proyectando al segundo monitor, pasa el mouse sobre los íconos de estos programas en la barra de tareas, pero no hagas clic. En el caso de OBS verás dos ventanas, la ventana de controles y la ventana proyector. Haz clic en la ventana proyector para proyectar desde OBS al segundo monitor. ¿Cómo mostrar a un estudiante que está en Zoom en la pantalla de tu salón de clases? Si uno de tus alumnos está en Zoom y tiene una presentación, haz lo siguiente para que todos en la clase lo vean. Primero, asegúrate de que la lista de participantes esté en su propia ventana independiente. Si tu lista de participantes está pegada a la ventana principal de Zoom, haz clic en esta pequeña flechita y selecciona la opción Emergente o Pop Out. De esta forma, las notificaciones de la sala de espera de Zoom se quedarán en el monitor de tu computadora y no aparecerán en la pantalla del salón de clases. Segundo, selecciona la ventana principal de Zoom y oculta la barra de herramientas presionando la tecla Alt. Tercero, presiona Alt-F para poner Zoom a pantalla completa. Para el cuarto paso, recuerda que puedes enviar rápidamente cualquier ventana de cualquier programa al otro monitor con solo presionar Windows Shift flecha derecha. Así que eso es exactamente lo que vas a hacer para mostrar a tu alumno en el segundo monitor. Cuando tu estudiante termine su presentación, lo primero que tienes que hacer es cerrar la ventana de participantes. Segundo, presiona Alt-Tab y selecciona la ventana Zoom Meeting para asegurarte de que es la ventana activa y tráela de vuelta al primer monitor con Windows Shift flecha izquierda. Ahora presiona Alt-F para salir de pantalla completa y por último presiona Alt para volver a mostrar los controles de reunión. Si quieres, ahora puedes volver a mostrar la ventana de participantes. Te recomiendo dejarla como ventana independiente. Espero que este video te haya dado algunas ideas. Hay otras formas de hacer las cosas y tendrás que encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.